bienvenidos al canal vamos a preparar una crema de berenjena ideal para los chaguarmas ingredientes 6 cucharadas de mayonesa de buena calidad una berenjena ajo al gusto pizca de sal teniendo todo listo vamos a comenzar para hacer la crema de berenjena vamos a encender el fuego y colocaremos la berenjena directamente en la cocina para que ésta se comience a ahumar a cocinar poco a poco la vamos volteando con mucho cuidado ya que se pone muy caliente la queremos literalmente quemada ya que de esta manera nos garantizará que la pulpa esté lo suficiente cocida para poder preparar una crema de berenjena debe quedar así rostizada la levantamos para que la parte de abajo también se cocine perfectamente y te debe quedar de esta manera ahora vamos a retirar toda la concha quemada toda esa cáscara con mucho cuidado debemos retirarla toda no podemos dejar nada de la cáscara retiramos muy bien la cáscara y dejaremos enfriar para poder hacer nuestra crema de berenjena te debe quedar de esta manera agregué 5 cucharadas de mayonesa a mí me encanta agregarle ajo es totalmente opcional e incorporas la berenjena ya cocida esta crema es deliciosa se usa más que todo con tahini crema de sésamo o pasta de sésamo en casa tú puedes hacerla de esta manera no tienes excusa queda deliciosa igual y por supuesto le agregas una pizca de sal no necesita nada más ya está lista ahora vamos a servir la crema auténtica de berenjena lleva tahini o pasta de sésamo tú puedes utilizarla y no usar la mayonesa igual te quedará súper bien muy deliciosa y podemos decorar con unas hojitas de perejil esta crema de berenjena la utilicé para preparar estos deliciosos shawarma si te interesa saber cómo los realicé te dejaré el link en la descripción de este vídeo y bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por estar aquí una vez más por favor si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo y